Hola pingüinitos. Pues este es algo inusual, ya que era un iceberg muy corto, entonces puedes verlo completo sin problema. Pues si estás viendo este video, pues estarías preguntando, ¿qué diablos es Everette? Pues si no sabías, Everette es una saga de videojuegos creado por Sunsoft en los 90's, principalmente lanzado en Japón, con 3 juegos en Europa, 2 juegos en Australia y solo un juego en América. El juego está protagonizado por un pingüinito albino blanco llamada Eve, el cual principalmente, está en batalla con otros personajes en la serie, tales como sus amigos, el cuales son, O-Chan la chica gata naranja, Sukezaemon el fantasma blanco con lentes, y Jennifer el pescado rape verde con una antena amarilla. Sin más que decir, comencemos. Everette Sperper Wars iba a ser un videojuego para la Niohillo en 1996. El juego es muy similar a Mahon, solo que tiene los personajes de Everette. El juego fue cancelado, pero eso podría haber pasado en su fin de desarrollo, ya que incluso existía un anuncio de la maquinita. La razón de la cancelación era desconocido, podría ser porque Sunsoft no quiere gastar dinero en hacer un juego con gráficos 3D pre-renderizados, o porque a ellos le dan más importancia a otros de sus juegos, a igual que como a Discovery Kids le dan más importancia a Peppa Pig y a Docky. Un operador americano por suerte, tiene un prototipo del juego, pero desafortunadamente, en 1998, se quedó dañado con líquido, junto con otros de sus equipamientos. Acordando al antiguo Everette Kemici, existía un prototipo en venta, aunque aún no se confirmó que era real o falso. En 1992, se planeó un lanzamiento americano de un Fauria de Saga, junto con una de Mr. Gimmick, el cual la mencionaré en otro video. Ese lanzamiento luego se retrasó, antes de ser cancelado en 1993, debido a que Sunsoft de América pensó que el diseño de los personajes era bastante peculiar y muy tiernos. Sin embargo, no fue sino que hasta el 23 de marzo de 2021, cuando un usuario llamado Armadillo filtró dos prototipos de un Fauria en The Cutting Room Floor y en Middle Palace, y una de ellas es el prototipo americano de un Fauria, aunque tiene diferencias comparado con las partallas de captura mostrado en el anuncio del lanzamiento planeado. Esas capturas beta similares aparecieron en la parte trasera de la caja de la versión europea. Entre 1995 y 1996, Sunsoft lanzó en los mercados japoneses, europeos y australianos a un juego llamado Everette Kespopoito. Sin embargo, estarías preguntando, ¿qué diablos significa Popoito? Pues Popoito no significa nada. Era más o menos como una onomatopeya única sobre el sonido del juego, e incluso esa misma pregunta aparece en dos revistas, los cuales son, Club Nintendo Chile, y en Sega Pro, la última siendo de Rusia. Se encontró un prototipo de Everette Kespopoito. Sin embargo, aún no existía un ROM de este prototipo, e incluso lo mandé a Nointro a través de sus foros de ROM sin existir, aunque una persona respondió que no le permite llevar ROMs, acordando al sitio donde descubrí este prototipo misterioso, entonces sería imposible. Sin embargo, en el primero de abril, o Eidroll Fools, puse los dos prototipos falsos de Popoito en Internet Archive, el cual era obviamente una broma. Aunque hay un comercial japonés de Everette Kespopoito, no se encontró ninguno para Popoito, e incluso hice una versión falsa de este misterioso comercial, aunque en francés. Existía un personaje de Everette Kespopoito, el cual era un nabo superhéroe. Sin embargo, sus únicas apariciones era en un juego cancelado que ya mencionamos antes, y en la portada de un cómic llamado Everette No Home, que en español sería, el libro de Everette Kespopoito. Si aparecen en los mismos cómics, dímelo en los comentarios. En la página de Wikipedia de Everette Kespopoito, se dicen en que debes alinear los Popunos con los Poroporos, e incluso la portada de la versión de Super Nintendo, se muestra a Ede con una bandera larga diciendo, Poroporopo. Pues Poroporo es en realidad, un nombre basado en una onomatopeya de esas cosas, el cual eran cabezas de personajes, que incluso aparecieron en Everette Kespopoito. Sabemos que existían versiones japonesas, británicas, alemanes, suecos, españoles, australianos y italianos de Ufauria, con la primera siendo llamado simplemente Everette Kespopoito. Sin embargo, ¿dónde está la versión francesa de Ufauria? Pues el juego no era muy popular en Francia, y como resultado sería imposible encontrar una copia francesa del juego, y según el juego, todas las copias europeas siguen siendo en inglés. Pues toma tu baguette board, y el desarrollo de Ufauria era bien desconocido, pues se puede decir que la versión internacional, fue el primero en ser desarrollado, debido a los sprites sin usar en el código del juego, e incluso se rumoreaba que el sprite sin usar de Utsushin iba a usarse en una escena descartada con la siguiente música sin usar. Sin embargo, con los nuevos prototipos del juego que ya mencionamos antes, se descubrió que el juego originalmente se llama Forall, e incluso tenía un modo atractivo descartado. Pues se desconoce el compositor de la versión de Super Nintendo de Everette Kespopoito, ya que el set del juego en SNESBluzik.org lista el compositor como el equipo de sonido de Sunsoft, pero podría decir que es Oculus Incorporated, ya que esa compañía creó la música para las versiones de PlayStation y Sega Saturn. Se desconoce la especie de Unión, según el Everette Miki Antiguo. Sin embargo, el artículo de Wikipedia sobre la serie lista su especie como una alienígena, pero no sé si esto es real, parece falso. Hace décadas atrás, se descubrió un prototipo americano de Everette Kespopoito, con la mención más temprana siendo en el sitio web coreano, Pulp Gamebox. Pues yo hice un artículo en Eden Palace y la subí a Internet Arcaiz, aunque la de Eden Palace fue eliminado, después de que se confirmó que en realidad, era un romac, e incluso en el de Internet Arcaiz, puse la palabra Hoax en el título y detalles sobre este rumor en la descripción, y también hice un artículo en Gamehoax's Wiki y un post en Reddit sobre este rumor. Y eso es todo. Si te gustó el video, no olviden de suscribir a mi canal, dar un like, tocar la campanita y escribir tu opinión en los comentarios. Desde entonces, voy a ir al dios.